¡Suscríbete! Que ya te vas, que nunca más volverás conmigo Que a tu amor, mi pobre amor, le queda chico Dame la razón, la culpable fuiste tú Recuerda, dejaste de quererme, luego me traicionaste Si te vas a ir, que te vaya bien, no vuelvas Y no regreses nunca ya, porque no te aceptaré Si te vas a ir, adiós y que te vaya bien Adiós, gracias, no sufres mi corazón Y gracias a mi otro amor, tu partida no me afectó Por eso es que soy feliz, por eso vivo feliz Por eso es que soy feliz, por eso vivo feliz Y esta va dedicada para la familia Guerrero Allá por la primavera Que ya te vas, que nunca más volverás conmigo Que a tu amor, mi pobre amor, le queda chico Dame la razón, la culpa le fuiste tú Recuerda, dejaste de quererme, luego me traicionaste Si te vas a ir, que te vaya bien, no vuelvas Y no regreses nunca ya, porque no te aceptaré Si te vas a ir, adiós y que te vaya bien Adiós, gracias, no sufres mi corazón Y gracias a mi otro amor, tu partida no me afectó Por eso es que soy feliz, por eso vivo feliz Por eso es que soy feliz, por eso vivo feliz Y gracias a mi otro amor, tu partida no me afectó